En Ecuador se cuentan las papeletas luego de que los ciudadanos acudieran a las urnas este domingo para votar si aceptan o no las reformas a la constitución del país propuestas por el presidente Guillermo Lazo. El referento contenía ocho preguntas sobre, por ejemplo, las extradiciones de ecuatorianos que sean requeridos por otros países por delitos vinculados al crimen organizado, la formación de un consejo fiscal o la reducción de asambleístas en el Parlamento, entre otras. Pero además se eligieron a representantes provinciales, alcaldes y a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y el Control Social. Se registró una participación del 80,74% del electorado. El voto es obligatorio. Y nos vamos rápidamente a Quito. Allí lo ven, está Ramiro Carrillo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Los resultados de esta elección van a ser interpretados por muchos como un apoyo o un rechazo a la agenda política del presidente Lazo, que cuenta en estos momentos con menos del 20% de popularidad. ¿Hasta qué punto se está jugando el presidente su respaldo político aquí? Buenas noches. Muy buenas noches, Pía. En efecto, este juego político, que significa tanto las elecciones de autoridades seccionales como un referéndum, han significado un riesgo para el gobierno, pero en lo que ha sido su iniciativa plantear ocho preguntas, cuyos temas básicos, los mencionaste hace un momento, han resultado con un sí, con un apoyo mayoritario a esta iniciativa gubernamental. Lo que significa eso, un apoyo a la política del gobierno, ya que se implementarán algunas de las iniciativas expuestas y emanadas desde el Ejecutivo. En cuanto a las autoridades, no está claro aún el panorama. Los de Exispol arrojaron algunas ventajas sobre algunos candidatos, pero los conteos ya en urna, poco a poco, que va dando el Consejo Nacional Electoral, hablan de empates técnicos, sobre todo en la ciudad de Quito y en la ciudad de Guayaquil, en donde se perfila claramente a la candidata Cintia Viteri del Partido Social Cristiano, como la alcaldesa reelecta. Igual, este empate técnico surge en la tercera ciudad de importancia poblacional y económica, como es la ciudad de Cuenca. Pero se puede concluir de estos resultados preliminares que el Ejecutivo, la iniciativa del presidente Guillermo Lazo, tiene un apoyo con un sí rotundo en todo el país, de más del 60% por esa opción. Interesante lo que cuentas. Rápidamente, dos candidatos han sido asesinados. ¿Dónde está el origen de esta violencia en un país donde crece la fuerza del narcotráfico y donde el presidente ha tenido que luchar contra el crimen organizado? Sí, hay que recordar muchos hechos lamentables que hemos tenido azotados precisamente o incentivados por la incursión del sector narco delictivo en el país, tanto desde las cárceles, desde donde aún han hecho su plataforma de acción, como desde las calles de las principales ciudades del país. El narcotráfico sí es un flagelo para el Ecuador y esto provoca también este panorama en el país que además se acicatea con la polarización de las fuerzas políticas en el país, lo que se refleja en pronunciamientos y lamentablemente ahora en acciones. Muchísimas gracias por este análisis. A las órdenes siempre, Pia.